La empresa de gas domiciliario Alcanos de Colombia informó que durante esta semana y hasta el día domingo cuenta con reservas para continuar prestando el servicio diariamente en el horario establecido de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Aprovechando el corredor monetario de 72 horas, gracias a Dios logramos pasar 60 mil metros cúbicos que ya tenemos en nuestros patios en la estación Jamundino. Con este gas podemos sortear hasta el próximo domingo 30 de mayo de horario de 9 a 12 del día. En la vía Pasto-Popayán se encuentran represados aún los vehículos cisterna que traerán a la capital nariñense el gas domiciliario. Todo depende de la habilitación de un nuevo corredor humanitario. En este momento tenemos tres camiones en espera de paso en la zona de Panoya que garantizaríamos gas de lunes a miércoles de la próxima semana. En eso estamos trabajando con la Gobernación y la Alcaldía de Municipio de Pasto. Desde la empresa Alcanos se envió la invitación para que los usuarios hagan uso responsable del gas evitando un nuevo desabastecimiento total. Digamos, para coordinar eso estamos muy a la mano con la Alcaldía, con la Secretaría de Hacienda. Estamos enviando nuestros comunicados a las 3 de la tarde y por redes sociales diciendo al próximo día a qué hora vamos a tener luz. O sea, ya digamos todos los días vamos a seguir a las 3 de la tarde comunicación con la Alcaldía y toda la comunidad para no tener inconvenientes en esa desinformación. Toda la información de horarios de suministro y cantidad de gas disponible se realizará de forma oficial a través de los portales web y redes sociales de la Alcaldía de Pasto. ¡Gracias!